En el día de hoy vamos a hablar de la película Slacks, que es una nueva película de la plataforma Shudder La que técnicamente les había dicho que Shudder es la plataforma de película de terror Y además de nuevas oportunidades a gente nueva Y en esta película técnicamente se trata cuando un par de jeans poseídos comienzan a matar al personal de una tienda de ropa de moda Depende de la Ivy, una joven vendedora interlista de tener su sangriento alboroto Si están viendo lo que están viendo, sí, son jeans matando a gente Técnicamente es todo lo que la película propone Y por eso es como que no voy a hablar tanto de ella Porque la verdad es que no vale tanto la pena explicar, analizar y todo eso Sino que aquí va a ser un poquito más una opinión, algo más corta de lo normal aquí Y tengo que decir que dentro de toda la película sí logra hacer ese propósito de ser algo ridícula por momentos Pero siento que la película no lo manejó tan bien O sea, es una sátira tal cual Pero siento que le faltó algunas agallas para hacer algo más allá O sea, no se queda como la película de la llanta, los tomates asesinos o cosas ridículas Pero cuando la película tiene su oportunidad es algo ridículo Es cuando la película funciona mejor Es cuando las muertes son algo creativas y además el humor se siente algo bueno O sea, es algo bizarro por momentos el humor Como cuando está bailando una canción de Hollywood y todo eso Pero a la vez es como que te da risa porque es algo lógico dentro de todo Algunas de las muertas con el pantalón se me hicieron ingeniosas Hay otras que no tiene sentido como cuando arranca los brazos a un asiático que sinceramente no tiene sentido O muñecas Y son esas cosas que sinceramente puedo entender pero a la vez me sacaba de la experiencia de la misma película Junto que querían criticar toda esta explotación laboral dentro de los lugares donde hay algodones y todo eso para ropa Campos de concentración Y sinceramente como que si lo toca bien pero no lo profundiza bastante O sea, es una película que sabe donde está, sabe las reglas, sabe que los actores tampoco tienen que ser grandes actuaciones Saben que están teniendo una premisa tan ridícula que obviamente no van a intentarlo hacer algo profundo Algo acá que digas no puede ser la próxima gran sátira Esto va a ser algo brutal, a lo mejor los oscaros lo van a ver Sino que saben que son ridículos y cuando les toca hacer algo ridículo les sale bien Pero no lo saben llevar de la mejor manera Y esas son de las cosas malas que a mi lo personal me miré en la película Y que también tampoco va a ser de buen gusto para muchas personas Porque sinceramente lo bizarro que es por momentos la película dentro de la premisa que es No la acompaña tan bien y a mi lo personal si me dejó bastante me O sea, no tuve reacción durante mayor parte de la película y eso es algo malo de una película O sea, me reí algunos momentos pero muchas de las partes de la película estaba con mi celular O estaba como que, ah interesante pero no la llevaron mejor Como les había dicho esto iba a ser algo corto así que en conclusión Es la película de la película de la más flojas que he visto que son originales de ellos Siento que la película tiene un potencial algo bueno, pudo haber sido una sátira bastante fuerte Pero gracias a eso y como no lo hicieron bien tenemos algunos personajes que no nos importan Que pueden ser algunas muertes memorables para y otras que no tiene sentido Los pantalones llegan a causar una gracia pero ya después de ahí pierden el encanto después del clímax Y la verdad dentro de todo me hubiera gustado que se hubieran concentrado un poquito más en la mitología Y además crear algunos personajes memorables entre comillas Lo que mínimo digas, ah no quiere que le pase nada a este tipo o a esta tipa Porque tampoco la protagonista digamos de que es la gran cosa Así que yo a esta película le voy a dar un 5, la verdad un 5 sólido, un 4.5 O sea dentro de ese rango porque la verdad la película es mediocre Y creo que no vale mucho la pena verla Entiendo que Rotten Tomatoes y muchos críticos al menos le dieron un visto bueno o regulero Pero para mi me dejó como que meh Ya saben que si les gustó darle like, si les gustó darle like, si les gustó darle like, no pasa nada Es totalmente gratis, comenten que les pareció la película buena, mala, mediocre Y que les pareció tal cual, cual hubieran hecho ustedes con esta primicia de los pantalones Y que otra cosa ridícula piensen que lo pueden hacer en una película de terror Como no sea una pelota de ping pong, eso sería interesante Y suscribirse y activar la campanita para no aparecer más videos, chao